Bueno, en la casa todavía no tenemos decidido qué vamos a hacer, pero me imagino que la doña algo vamos a hacer más tarde. Y seguro ir a misa más tarde, ir a ponerlos con Dios un ratito. Bueno, me imagino que compartir en familia es nochebuena, mañana Navidad, eso es importantísimo. Sí, sí, lo más importante es compartir con la familia y estar unidos ahí, estar disfrutando el día de hoy ahí tranquilamente, sin nada de licor. ¿Qué significa para usted esta fecha? Para mí esta fecha es demasiado muy importante, lo único es que digamos, por ejemplo, lo que tengo aquí yo ahorita, aquí en Pérez, mi esposa y mis hijos, porque la demás familia mía es de Buenacaste. Bastante larguito está en estos días. Sí, claro, demasiado largo y esperando en Dios ir en estos días a darme una vuelta por allá. Vamos a pasar la Navidad en familia, una cena Navidad. ¿Qué significa para ustedes esta fecha? Fecha de unión, fecha de fiesta, porque da bastante alegría, máxima hora que vemos bonito verano. ¿Ya tienen listos todos los regalos, la comida? Ya, ya, sí, ya está todo listo. Me imagino que, como dice usted, pasarlo en familia es sumamente importante, los hijos, los papás, es una fecha también para reflexionar, para unirse con aquellos que a veces no vemos desde hace mucho tiempo. Claro, y a veces también para pensar que puede ser una de las últimas ocasiones que estemos con los que más queremos, aunque no es una de las razones más de peso para poder disfrutarlo, sí es una de las razones más de peso para poder valorarlo. Ah, entre familia. ¿Qué tienen previsto hacer? Bueno, una carnilla y algo ahí nada más, algo entre la familia nada más, y a dormir, ¿verdad? ¿Qué significa para usted Navidad? Es algo muy bonito, ah, que celebra el nacimiento del Señor. Visita con amigos y trae regalos para los niños. ¿Pasarla bien? Sí, bien. Y ahora voy a prender la nieta, porque yo vivo en Heredia, vengo desde Heredia. ¿Viene a pasear hoy aquí a Pérez? Vengo a pasear a Pérez, sí. Bueno, y es bonito porque es para compartir con la familia y todo. Sí, es muy bonito, pero sí. ¿Qué opina de esta fecha tan importante? De ahí, qué puedo opinar. ¿Qué significa para usted? Para mí, para mí, mucha felicidad en unión de mis seres queridos, porque siempre paso con ellos y en familia y muy sanamente. Pasar con la familia, una cenita de Navidad. ¿Qué tienen previsto hacer? Una cenita ahí, de Navidad, con la familia. ¿En serio? Bueno, y cuéntenos un poco, ¿qué significa para usted la Navidad? Ya es bonito, es lo mejor que hay en el año, porque pasa uno con la Navidad, con la familia, con todos. ¿Ya tienen los regalos listos y todo? Sí, 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 ahí estamos. Ya puede ser con la familia y todo eso. Y más que todo porque mi prima con la chica se vino, vinieron de España, entonces cada Navidad vienen, entonces ya ahí. Muy bonito entonces, porque es un momento de compartir con aquellos que hace mucho no vemos. Sí. Bueno, como siempre hay carreras, pero ahí vamos, vamos bien ya. ¿Hoy se vino qué, de compras? Sí, lo último ya. ¿Y qué esperan hacer en la noche? Cuéntenos. Tenemos una cenita en familia, obviamente para darle gracias a Dios por un año que se nos va, pero todo lo más bien. Bueno, ¿y qué significa para usted esta fecha? Familia, definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!